Este video lo hago porque últimamente en TikTok he visto muchísimos dentistas biomiméticos que hablan de cuándo quitar caries y cuándo no quitar caries y yo sé que tanto muchos alumnos de odontología como incluso ya dentistas que están ejerciendo van a tener dudas de entonces cuándo sí quitar caries y cuándo no y aquí les voy a dar algunos parámetros que ustedes se pueden basar con fundamentos científicos para que lo puedan realizar de la mejor manera y primero que nada voy a empezar con esta premisa. Lamentablemente en las facultades de odontología de la mayor parte del país nos obligan, bueno no nos obligan es parte del aprendizaje pero nos piden ciertos pacientes, cierta cantidad de trabajos, 35 trabajos por semestre, al año, etc. Entonces nos casi casi obligan a conseguir esos pacientes o esos trabajos porque si no reprobamos ¿no? Entonces supongamos que ustedes tienen un paciente que tiene muchísimas caries pero esas caries no se deben quitar porque son caries que ya están inactivas y atendiendo al paciente en la clínica odontológica uno no le puede decir al docente doctor no le puedo quitar estas caries porque en la clasificación de IGDAS me dice que son caries inactivas. El doctor te va a decir es tu calificación ahí tú verás si quieres reprobar, tiempo no te queda, te falta poquito para terminar el semestre, para entregar los trabajos lamentablemente el alumno comete muchas diatrogenias, a eso muchísimas veces los docentes obligan al alumno a cometer ese tipo de cosas porque les piden tantos trabajos que es casi imposible conseguirlos o muy difícil conseguirlos quien ya pasó por estudiante de odontología me sabrá decir Entonces, en estos casos quitamos muchísimas caries que no se tenían que haber quitado Entonces, uno tiene esa mentalidad de es una manchita negra, es caries, hay que quitarla, ¿no? Y no es así Ya hoy en día, este, se sabe que hay caries que están inactivas y que no hay que hacerles nada que simplemente hay que monitorearlas y aquí les voy a dar unos parámetros para que ustedes sepan cuándo sí y cuándo no En los parámetros que normalmente se basan los biomiméticos son en IGDAS En estos parámetros que están aquí, que del 0 al 3 no hay que tocar el diente No hay que tocar el diente, simplemente hay que monitorearlo Hay que decirle al paciente que sepille los dientes, que modere su dieta cariogénica lo que son azúcares, carbohidratos, para que estas caries no avancen En lo que ya son los estadios 4, 5 y 6, ahí sí hay que meter la fresa Ahí sí hay que hacer desgaste para poder colocar algún material de restauración Resina, incrustación o amalgama Un paréntesis aquí Las amalgamas, sí, son buenos tratamientos y muchas veces ustedes, alumnos que están en la facultad, les obligan a poner amalgamas Entonces, mientras ustedes hagan una buena operatoria La hagan con conocimiento, con su dique y aislamiento absoluto Créanme que esa amalgama le puede durar muchísimos años al paciente Pero bueno, ese ya es otro tema Volvemos otra vez a las caries Entonces, a partir del estadio 4, que ya hay una cavidad Que la caries está activa Ahí sí ya podemos nosotros saber que la tenemos que quitar En este otro artículo científico, quiero que vayan a leerlo Para que ustedes saquen sus propias conclusiones Pero nos dice que nosotros podemos diagnosticar una caries visual y radiográficamente Por lo tanto, nos basamos un poquito también en IGDAS Para saber cuándo sí y cuándo no Igual en este artículo menciona, bueno, viene esta tablita Que igual al final del video les voy a dejar las imágenes Para que las vean detenidamente Pero en esta tablita nos enseña o nos menciona Que si hay una caries que está inactiva y no hay cavidad Hay que dejarla así, simplemente hay que monitorearla Ver que el paciente se cepille sus dientes Que el paciente no tenga enfermedades sistémicas Como la diabetes Que puede hacer que las caries se desarrollen con mayor rapidez Entonces, ahí la vamos a dejar Hay que enseñar al paciente a que cuide su salud bucal Y muestra estos otros parámetros En donde ya menciona que podemos colocar sellantes Para que la caries ya no siga avanzando O incluso que ya podemos meter lo que es la fresa Y poder meter lo que es un material restaurador Así es de que con estos parámetros Ustedes ya pueden decidir si quitar caries o no quitar caries Lamentablemente en el área de la salud Todos tienen criterios distintos Así pasa en medicina, pasa en enfermería Pasa en odontología, pasa en psicología En nutrición, fisioterapia En cualquier área Todos tienen opiniones distintas para hacer un tratamiento Pero mientras ustedes lo hagan con fundamento Ustedes pueden decir Aquí, en este artículo En este libro En esta clasificación Nos menciona esto Y yo puedo realizarlo Mientras ustedes lo hagan con conocimiento Que sepan lo que están haciendo Y que le hagan un bien al paciente Es lo correcto Si es de que Espero que les haya servido este video Y pues espero que les haya ayudado un poquito Para saber cuándo sí quitaron la caries Y cuándo no ¡Gracias! Gracias.